Bienvenido a Red Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eso es así. Bueno, ya son las tres con un minutito y ya da comienzo Red House Premium con nuestra querida Margaret Díaz Muñoz. Y hoy tiene una invitada especial que me encantaría saber quién es. Así que le damos la bienvenida. Yo tengo la taza de café en mano, así que bienvenidas a ambas. ¿Cómo se encuentran? Hola, Margaret. Hola, Michelle. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí, si tú supieras que estoy viendo una guaguita de mantecado y estoy así como... Eso es lo bueno de estar en el estudio, que aquí yo veo todo lo que está pasando. Veo la seguridad que está por ahí dándonos la ronda en el recinto de San Sebastián. Estoy viendo los mantecados que están ahí al frente y se oyen, pero tengo que portarme bien. Tengo que portarme bien, porque hoy vamos a hablar de algo súper importante, que es la salud. Y quién mejor en este momento, ¿verdad? Para hablarnos de esto, que la profesora Lisette Mestey. Bienvenida a Red House Premium. Mestey. Saludos. Realmente me siento bien contenta de que me hayas invitado a este tu programa. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que como tú muy bien dices, a mí me apasiona. Y realmente es lo que vamos a describir para que EDP siga brillando como brilla siempre. Eso es así. Ustedes saben que en Red House Premium siempre hablamos de que el diseño está en todas las gestiones de nuestras vidas. El diseño es algo que lo conozcamos o no lo conozcamos, lo sepamos o no lo sepamos, lo tengamos consciente o no. Toda la dimensión del diseño siempre está en todo lo que hacemos. Y da la casualidad que uno de los estándares del diseño es velar por la salud y la seguridad de los ocupantes de los espacios. Y hoy, ¿qué mejor que hablar del diseño de la salud de las comunidades de nuestra isla de Puerto Rico? Como todos saben, EDP University, el auspiciador de Red House Premium, nos permite llevarles temas constantes y continuos sobre temas pertinentes a lo que pueda estar ocurriendo en la isla, temas de iniciativas de la institución, proyectos especiales. Y este es uno de esos proyectos especiales que está muy cerquita del corazón de Best Day y está muy cerquita del corazón de nuestra presidenta y nuestra provost. Porque como bien se establece en la universidad, si nosotros no conectamos con nuestras comunidades y no somos un recurso para solucionar o para darles oportunidades de atenderse, de apoyarse, de ayudarse, pues realmente no estamos trabajando con la misión de nuestro plan estratégico, del plan estratégico, que es esa tercera, ¿verdad? La tercera misión que es las alianzas con la comunidad. Y precisamente este proyecto especial, aparte de que Best Day, quiero que sepan, especialista en simulaciones, ¿verdad? En todas esas, todos esos laboratorios, todos los estudiantes de EDP University, todos los prospectos estudiantes de EDP University, todas las personas que han venido a EDP University, a cualquiera de nuestras unidades académicas, nosotros tenemos, hay unos hospitales simulados. Quien se encarga con la vicepresidenta asociada del área de enfermería y con la decana de enfermería de precisamente hacer esos montajes es Lisette Mestay. Así que ese sombrerito, igual, todo el que trabaja o ha venido a EDP sabe que aquí la gente tiene como que muchos sombreritos. Así que ese sombrerito y la forma tan rigurosa que ella cuida esos espacios, sabemos que tenerla frente a este proyecto que se llama Salud sobre Ruedas, es, no había alguien mejor que ella para hacer ese trabajo. Bueno, porque sabemos que desde la guagua, ella la va a cuidar como si fuera un, 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 como dicen, un lingote de oro, y ese contacto que tengamos con la comunidad. Pero yo no soy la experta, la experta es ella. Y yo quiero, Mestay, que tú nos cuentes, ¿verdad? ¿Cómo se diseñó esa iniciativa de Salud sobre Ruedas? Bueno, buenas tardes a todos. Salud sobre Ruedas es un sueño hecho realidad. Cuando Carmen Negrón, que tiene que ver, ¿verdad?, con fondos externos, me dice, Mestay, tengo un proyecto y quiero que seas tú la que lo trabaje. Cuando me habla del proyecto, me está hablando para ir a las comunidades y ofrecer una alternativa al estudiante para que se exponga en las comunidades y aprenda a trabajar con un paciente real. Como muy bien dijiste al inicio, a mí me apasiona la simulación y es algo que he vivido por más de 10 años. Y realmente es una estrategia muy buena porque en estos días que hemos visto en todo el país y en toda la nación que ha sufrido la pandemia del COVID-19, si no hubiese estado estos centros de simulación, pues realmente los estudiantes no podían realizar sus destrezas. No obstante, cuando llega a mis manos Salud sobre Ruedas, pues Carmen me dice, hazte esto como si fuera tu propio negocio. Pues yo soñé. Soñar no cuesta nada. Escribí todo lo que a mí me apasiona porque mi población que me apasiona para cuidar en cuestión de salud son las personas gerontes mayores de 65 años. Y entonces dije, pues vamos a escribir. Cuando esto ocurre, Carmen me dice, a veces las propuestas se llenan y ustedes no las aceptan de primera intención y después entonces es que realmente se vuelven y se envían y así puede ser que en un momento dado se acepten. Pues para sorpresa mía que ejerza los fondos federales que auspician este proyecto, que es llamado Nurse Education Practice Quality and Retention Mobile Health Training Program, que yo dije, Dios mío, Salud sobre Ruedas, esto es una realidad. Me dijeron, sí, lo vas a comenzar. Y esto pues empezó en julio fue aprobado, pero no obstante, hasta que ejerza no me dio la aprobación del presupuesto que yo había pedido porque me había quitado una cantidad y yo necesitaba toda la cantidad, se envió una justificación y a octubre es que envían esa respuesta. Por eso no pude poder empezar con el reclutamiento de personal. En octubre 22 se inicia con el reclutamiento de personal. Y ahí es que voy engranando una cosa con otra lo que les estoy explicando. Porque precisamente ahí hay un proceso de diseño. La gestión, la pasión, escribir el documento, itinerarlo, ¿verdad? Eso es así. Tiene que ver con el emprendimiento, pues te lo enviaron, hay que recorregir, hay que mejorarlo, ¿no? Quiero justificar porque necesito todos mis chavitos. Así que está fantástico. Bueno, entonces ahí se comienza a reclutar el personal y decidí que el personal tiene que ser, tener unas cualidades especiales, comprometidos, compasivos y que realmente le guste trabajar con la población de viejos. Y pues qué mejor, pues el personal, pues la coordinadora del programa tiene 30 años de experiencia en home care. La persona que guía la unidad móvil es una persona que tiene más de 15 años como persona rescatista y que es profesor también en el área de todo lo que tiene que ver técnico de exacto de emergencias médicas. Pues entonces, así mismo se reclutó todo ese personal. La unidad móvil, ya les dije que fue en octubre que me aprobaron eso. Y yo necesitaba que para enero estuviera esa unidad móvil completa. Todo el mundo decía que era imposible. Pues sí, se consiguió la unidad móvil, es una motorhome del 2023. Se hizo una reestructuración de cómo quería, ¿verdad? La parte, ¿verdad? Estética de adentro. Cómo realmente cumpliera con los requisitos que tiene el Departamento de Salud, la ley IPA, que tuviera todo lo necesario para ofrecer servicios en la comunidad. Así que EDP es la primera institución que va a ir a las comunidades a ofrecer una ayuda a la población mayor de 65 años de incapacitados que requieren de unos servicios de enfermería. Y, sobre todo, está dirigido por enfermeras. Esa guagua tiene el equipo de alta fidelidad que es telemedicina. Y, no obstante, tuve que buscar la información, ¿verdad? De los requisitos de la ley para utilizar la telesalud por enfermeras. Y tienen que tomar unos adiestramientos. O sea, estamos tratando de que todo lo que caminemos a través de salud sobre rueda esté según los estándares de las mejores prácticas en Puerto Rico. Miren cómo este proceso, ¿verdad? Que a veces las personas piensan que o se retiran. Y voy a compararlo, ¿verdad? Con personas que quieren estudiar en el área de salud, especialmente en el área de enfermería, ¿verdad? Que es uno de los programas, el grado asociado al bachillerato y la maestría, que incluso está aquí en San Sebastián. A veces los estudiantes o los aspirantes, los prospectos, ¿verdad? Como querramos llamarlo, que para nosotros son nuestras familias, ¿verdad? Personas que llegan a la familia de EDP. Solicitan, están en un curso, no les va muy bien, tienen unos contratiempos, tienen que presentar un proyecto. Todo el profesor, como nosotros le llamamos en diseño, le hace unas críticas para que mejore el proceso y se frustran y entonces pues dicen, ay, no, no lo voy a hacer o me voy a echar para atrás, esto no es para mí. Miren este proceso que ha pasado, ¿verdad? Carmen Negrón, fondos externos, la universidad, la misma MST en el proceso de estudiar, de buscar las mejores formas, buscar las mejores prácticas, evaluar los mejores recursos, identificar todo lo que se necesita para que el proyecto, desde el saque, salga con éxito. Es la inauguración del proyecto y de la guaguita, ¿verdad? Que no es tan guaguita, es una buena guagua. Y nosotros con este, yo siempre le digo guaguas, pero esta Motorhome, salud sobre ruedas, fue inaugurada el miércoles pasado, ¿verdad? Por nuestra presidenta, la provost, Carmen Negrón, que es nuestra directora institucional de fondos externos, de EDP University, y sigo diciendo nuestra, pero, y entonces, y la profesora Mestey. Y esto es un ejemplo para que ustedes vean que nosotros tenemos intenciones, ¿verdad? La intención de nuestro suplidor, de nuestro auspiciador, EDP University. Yo le he comentado a los muchachos de aquí de producción que yo los quiero mucho y que ellos me tratan como una reina, que yo no me acostumbro a Neo Studio todavía, pero pronto me acostumbraré. Y también eso es un diseño, ¿verdad? Cómo nos acostumbramos a nuestros nuevos espacios, ¿verdad? Y a las nuevas formas de hacer las cosas. Pero volviendo a salud sobre ruedas, este tema de cómo no detenerse. Si Mestey se hubiese detenido, porque primero, ay, es que tengo mucho trabajo, porque créanme que aquí con la simulación hay mucho trabajo. Tengo mucho trabajo y no voy a atender ese particular. ¿Qué nos hubiese pasado? Porque ella tiene la experiencia, tiene el peritaje, y estamos atacando, ¿verdad? O estamos impactando, que es la palabra correcta, una población muy particular. Y entonces, para tú trabajar con esa población, necesitas tener personas que tengan experiencia, porque esto es como trabajar con niños, ¿verdad? Que tienen unas particularidades y tienes que tener unas atenciones y hay una forma de dirigirse, hay un diseño en el que se entra para poder atenderlos de forma adecuada y que ellos se sientan protegidos. Yo creo que una de las, de, de, ¿verdad? Ahora en la, en la, en, según continuemos con la entrevista a Mestey, vamos a ir viendo que desde mi perspectiva, ¿verdad? Cuando yo leo qué es salud sobre ruedas, una de las cosas es, primero, ayudar a esa población, seguir conectando con las comunidades, pero más aún que ellos se sientan que están en un lugar seguro. Y en manos seguras. Cuéntame, Mestey. Sí, quería decirte que este, este proyecto comenzó con una unidad móvil, pero para este próximo año fiscal vamos a contar con una segunda que va a estar cubriendo la otra parte que no, no les he dicho, ¿verdad? Que es Atorrey y Macau. O sea, esta unidad móvil que se compró este año va a estar impactando las unidades de San Sebastián, Villalba y Maratón. Y no se hizo esa selección porque yo lo quise así, porque a mí me gustó, sino que cuando se presentó en el proyecto, se identificó dónde se encontraban las poblaciones más pobres y las más marginadas y que con la situación del COVID habían confrontado problemas en recibir servicios en los centros de salud. Y esto provocó unas alteraciones en las condiciones crónicas de los pacientes. Entonces, estamos tratando de que llegara a esas comunidades, que el profesor que va a estar trabajando en esa unidad móvil son aquellos profesores que trabajan en cuatro cursos bien particulares, que es comunidad, el curso de comunidad salud mental, adulto uno y adulto dos. Esto significa que estos cuatro cursos son los que van a estar impactados con este proyecto por cuatro años. Y adicional, este proyecto, además de que va a ayudar al estudiante a que mejore sus destrezas con pacientes reales en la comunidad, también va a ayudar al docente a actualizar en cuanto los prontuarios, integrar los determinantes sociales que son los que afectan las condiciones de salud. Y nos va a ayudar a tener el equipo necesario para que después de estos cuatro años, EDP tenga su propia empresa y puede enseñarle a los estudiantes cómo trabajar con las comunidades y montar su negocio. ¿Qué te parece? Eso, imagínate, es un diseño total. Como yo les decía en la promoción de hoy, vamos a ver cómo se diseñó una iniciativa comunitaria en bienestar de la comunidad. No es decirlo, gente. Y yo creo que ese es el énfasis que Mestey y yo hemos querido dar en este proceso. Y por eso, cuando yo hablé con Mestey, ella me miró como que yo tengo muchas cosas que hacer. Y yo, ajá, yo lo sé, pero tú vas a hablar de, pero ¿qué voy a decir? ¿Cómo se diseñó este proyecto? Porque nosotros, y les voy a poner el ejemplo, EDP University en sus gestiones diarias tiene clínicas de salud en comunidades. Tiene clínicas de salud que las llevan a distintas iniciativas o distintos proyectos donde sí nuestros estudiantes de enfermería entran en contacto, ¿verdad? Con todo tipo de comunidad. Pero uno diseñar un perfil, con un perfil, con una necesidad, tomando en consideración la realidad de la isla, gente. Y yo sé que Michelle, que está aquí en producción en Radio Grito, se puede identificar con este proyecto, ¿verdad? Y se puede identificar con nosotros, porque ella, como la principal de mochilas de amor, yo espero que no la haya dicho mal, Michelle, atiende también un tipo de comunidad, un sector que tiene una necesidad. Y les voy a poner el gran ejemplo. Todos sabemos, y que seguiremos hablando, ahora seguiremos hablando de la pandemia, pero seguiremos hablando también del famoso huracán Irma y María. Y nosotros, todas las unidades académicas de EDP University, nuestro auspiciador, tuvimos la oportunidad de impactar las comunidades. ¿Cuándo? Llevando comida, ¿verdad? Que fue una gestión de las Naciones Unidas que vino a una... Nos hicieron un acercamiento a través de precisamente una profesora nuestra de diseño de Atos Rey. Y ahí se entrelazó la iniciativa y nosotros tuvimos la oportunidad. Vinieron personas aquí, muy lamentablemente, el año pasado, la persona que trajo el proyecto a Puerto Rico falleció de momento. Pero nosotros tuvimos la oportunidad. Yo tuve la oportunidad en carne y hueso, así, bebiéndome las lágrimas, de ir a las comunidades con personal de promociones, del área de computadoras, del área de planta física, porque eran los choferes que llevaban la guagua, los muchachos guiaban y nosotros repartiendo comida. La cantidad de adultos mayores que nosotros llegábamos a las casas y ellos sin recursos y recibían aquel platito de comida con tanto amor y que lo que querían era hablarte cinco minutos y tú los veías que por necesidad sus familiares se iban y los dejaban encerrados. Y ellos con sus problemas con la diabetes, con a veces la misma ansiedad, esa salud mental, porque su familia tenía que buscar trabajar y no tampoco, pues no había dónde llevarlos, no había que hacer. Y entonces a veces, pues, no les dejaban ni comida. Y nosotros lo vivimos aquí, aquí en San Sebastián y en áreas aledañas, nosotros lo vivimos, más allá de todas las pérdidas físicas que tuvieron, esa pérdida del contacto, de cuidarse, de que alguien por lo menos tomarle los vitales y decirle, estás bien, hablar con ellos cinco, diez minutos, que usted dirá, y que tiene que ver eso con salud, tiene que ver mucho con salud, porque es una salud mental. En la pandemia estuvimos encerrados, comentaba yo con una colega ayer de la editorial, y le decían, mira, yo lo reconozco, y yo hice mi programa de radio. Después que nos encerraron, yo seguí haciendo Red House Premium con ese equipo extraordinario de Radio Grito y Red 93.7, desde mi casita. Pero había veces que ese era mi único contacto con gente, porque todos estábamos haciendo muchas cosas, y nosotros necesitábamos hablar. Eso es así. Por eso yo entiendo, Margaret, que salud sobre ruedas, es una alternativa para que el estudiante sepa que puede terminar de estudiar, pero no necesariamente el único empleo es un hospital. Hay una forma diferente de llevar salud a las comunidades, mantener una educación, prevención, para que el paciente tenga salud, y que las enfermedades crónicas se mantengan equilibradas. Eso es extraordinario. Y ese componente de emprendimiento, que es la visión que tiene DPI University ahora, lo van a poder ver ahí, ¿verdad? Puesto en práctica, y cómo eso nos beneficia a todos, y nos va a beneficiar al Puerto Rico. Porque mucha gente dice, ay, ¿para qué yo voy a ir a estudiar si total no hay trabajo? Pero es que el trabajo tú lo puedes hacer. Exacto. Para ti. Y este mismo gran ejemplo que ha puesto Mestey, de que tú vas a aprender cómo dando un servicio en la comunidad, cómo haciendo esa iniciativa y esa educación que le van a estar dando a través de los cursos que tienen que ver con su currículo académico, pero esa educación adicional sobre cómo tú ir desarrollando esa idea, cómo tú ir montándote, ¿verdad? En una necesidad que es real y palpable, no solo para hacer dinero, gente, porque necesitamos dinero para vivir, pero cómo entonces en el proceso tú de forma positiva impactas a la comunidad, a la que tú sirves, o con la que tú vives, o donde tuvieron crecer. Pero hay que, nosotros, todo el mundo habla de Pay It Forward, ¿verdad? Porque todos hemos sido bendecidos con algunas oportunidades en algún momento de nuestra vida. A veces yo he sido bendecida con muchas oportunidades en diversas áreas, y cada iniciativa y cada gesta que yo haga, siempre lo voy a agradecer y voy a ver cómo yo puedo, ¿verdad? De volver, esa conversación que tal vez Bestey tuvo conmigo en algún momento para que yo entendiera, que no era solo diseñar, y es un ejemplo vivo, ¿verdad? Porque cómo diseñamos nuestras relaciones. En un momento yo tenía que encargarme de cómo vamos a distribuir, ¿verdad? O cuál es el espacio que vamos a destinar para el hospital simulado en cualquiera de las unidades. Y yo lo veo como un hospital, pero esto es un teaching hospital. Y entonces hay unos componentes que Bestey necesita desde la simulación, que obviamente desde el hospital yo no lo sé, y yo no soy enfermera, y mucho menos perita en simulación. Y entonces esa información que Bestey me decía, no, porque acuérdate, esta es la dinámica. Aquí está la cama, aquí va el estudiante, aquí yo paro a los estudiantes, esto funciona así, ellos tienen que hacer esto, necesito una máquina aquí, una máquina allá. Y era como que, ok. Y yo aprendí en ese proceso porque yo no trabajaba hospitales. Y tú lo miras, ah, eso es un laboratorio glorificado. Pues no es tan laboratorio, pero sí súper glorificado. Y eso es súper importante. Y esta iniciativa, cuando estamos hablando, Bestey, para que las personas que nos estén escuchando, y ya sabemos que, si mal no me equivoco, mañana sale Salud Sobre Rueda a la primera comunidad. No, a la segunda. A la segunda. A la segunda, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a estar en un pueblito muy cercano y del centro de la isla. Nuestra primera intervención fue en San Sebastián. Ok. Ok. Pero sí quiero decirte que el trabajar en la comunidad es una forma de tú identificar el problema de raíz porque el paciente llega al hospital complicado. Cuando yo trabajaba en hospital, a mí me gustaba. Pero allí todo es, ¿qué? Está todo. Y está controlado porque allí tiene la dieta, tiene la aficionista, tiene el médico. Pero el paciente volvía al hospital dos y tres veces al mes. Entonces yo dije, ahí tiene que haber una solución para poder resolver el problema de raíz del paciente y no estar con los síntomas. Y ahí fue que experimenté salud en el hogar, visitar pacientes en el hogar. Y ahí tú identificas cuáles son los factores determinantes que afectan a ese paciente para que se complique. ¿Quién recibe el seguro social? ¿Quién lo gasta? Y el pobre viejito se queda sin él, sin los chavitos, sin medicamentos, sin alimento. Así que esto va a estarse trabajando en salud sobre ruedas. Cómo esos factores contribuyen a que esas enfermedades crónicas se descontrolan. Y como profesional de enfermería, tú puedes trabajar con el paciente holísticamente y pero resolver el problema de raíz. Nosotros vamos a conectar con nuestro auspiciador, EDP University. Y regresamos en un minuto precisamente para tocar este tema de que abundar un poco en lo que Mestey acaba de mencionar porque sabemos que hay pacientes adultos mayores que van a la sala de emergencia solamente para que alguien los escuche. Que van a la farmacia todos los días solamente para hablar con alguien. Que van a la oficina del médico. Ay, nena, me duele aquí. Pero realmente, simplemente porque necesita hablar con alguien. Y eso queremos... Yo quiero hablar con Mestey precisamente de ese componente de la salud mental porque como aquí en Red House Premium siempre queremos hablar de temas que están de mucho impacto, ¿verdad? Pero cómo nosotros ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y el tema de salud mental en esta isla hay que atenderlo por todos lados. Así que conectamos con nuestro auspiciador, EDP University. Y regresamos a seguir en ese viaje de salud sobre ruedas. Y ver qué más viene por ahí. Y pendiente que pronto le tocará a su comunidad. Así que vamos a conectar y regresamos. Regresamos en breve a Red House Premium. ¡Gracias por ver el video! Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matrículate en EDP University. Saber es poder. Ya estamos de regreso a Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Y estamos aquí de regreso. Y si te acabas de conectar con nosotros aquí en Red House Premium desde los estudios de NELS en el recinto de San Sebastián de EDP University. Hoy me acompaña la profesora Lizette Mestey, directora de la propuesta del proyecto Salud sobre Ruedas. Y estamos hablando de esta iniciativa comunitaria de prevención y de bienestar que va a estar trabajando EDP University y su escuela de enfermería. Su gente de enfermería y sus profesores y todo el mundo a través de todas, impactando muchas comunidades de las cinco unidades de EDP University. Y hablábamos, antes de irnos a la pausa, de la importancia que va a tener todos los componentes que tiene Salud sobre Ruedas, pero especialmente este componente sobre la salud mental. Bueno, este, voy a hablar un poquito, verdad, la, cómo es la logística de esas actividades que nosotros hacemos en las comunidades. Número uno, esta, este proyecto nos da la oportunidad de hacer nuevas alianzas con entidades que nos van a estar ofreciendo apoyo, como los municipios, agencias gubernamentales, centros de envejecientes, centros de salud 330, los líderes comunitarios de los barrios, entidades pro salud, y en esas entidades pro salud, nosotros tenemos, hacemos como unas estaciones cuando llegamos a esa comunidad. Precisamente en el día de hoy, que estaba anunciando, verdad, el próximo visita a la comunidad, que va a ser en Utuado, mañana, en la, en la área, al poblado Los Ángeles. Vamos a estar allí de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esas estaciones tienen áreas donde, si el curso que se está ofreciendo en ese momento tiene que ver con salud mental, el profesor con sus estudiantes van a ir a impactar esa comunidad. ¿Qué pasa? Identificamos que el paciente necesita servicios de salud mental, pues, por las situaciones que han ocurrido, que han imposibilitado que ese paciente se conecte con su médico primario. Primeramente, todos los servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos. Y lo que hacemos es educar al paciente y tener allí, por ejemplo, esta ANCA. ANCA, en todas las, en todos los servicios que vamos a estar ofreciendo, va a estar en una mesa. Eso significa que el estudiante identifica el problema, le podemos ayudar de inmediato, le podemos dar una charla como manejar la situación, pero le estamos diciendo, hay alternativas en la comunidad de forma gratuita que usted no conoce, y le vamos a llevar de la mano para que usted pueda beneficiarse. Y así se van conectando con otras entidades que ofrecen ayuda a estas personas que son de bajos recursos económicos y que no saben que existen estas ayudas. De igual forma, si por ejemplo necesita la vacunación, pues va a estar allí, van a estar también vacunándose con la vacuna bivalente. Obviamente, si usted se va a vacunar, tiene que traer evidencia de que se vacunó y se dio las primeras dos, dos, las primeras tres, para traer evidencia, como siempre se hace en todos los lugares que administra la vacuna. El estudiante está con su profesor y va a estar ejecutando las acciones, pero siendo evaluado por el profesor, y ya el estudiante tiene un expertise, porque ya cuando está en adulto 1, adulto 2, ya ha pasado por varios cursos donde el estudiante es más maduro en el área profesional. Así que vemos a ese paciente holísticamente, salud mental, vacunas, educación y alternativas para que su calidad de vida mejore. Y yo te voy a poner un escenario que sé que ya les debió haber pasado, o les va a pasar prontamente. Cuando llegan estos servicios a las comunidades, todo el mundo quiere participar. Y cuando se trata de D.P. University, lo he vivido con las clínicas de salud, que en algunas ocasiones he estado cerca, o porque ha sido un evento, ¿verdad?, de las otras áreas académicas también, y los he acompañado, me he dado cuenta que por la confianza que le tiene la gente a la institución y a los profesionales que nosotros tenemos en nuestros programas académicos, a través de las unidades académicas, pues quieren aprovechar y ir. Y si yo voy, y yo no tengo 65 años o más. Sí, siempre vamos a atender las personas que vayan allí, eso es cierto. Pero sí enfocamos que la población que se ha propuesto nos permite llegar a esas comunidades, son para el tipo de población de 65 años. No quiere decir que si llega alguien, le vamos a decir que no, sí, le vamos a ofrecer el servicio, y le vamos a ayudar en lo que respecta. Y como yo sé que tú, en tu backdrop, tienes así como una venita de empresa, y esa dinamismo que le estamos enseñando a los estudiantes de precisamente ver cómo generar, ¿verdad?, en su profesión desde otra dimensión. ¿Cómo entonces, si alguien nos está escuchando de alguna iniciativa, de alguna alianza, alguna fundación, que se quiera unir a este proyecto, ¿verdad?, de Salud Sobre Ruedas, ¿lo puede hacer? Sí, se lo puede hacer y se puede comunicar con nosotros al 787-621-3652, extensión 1401 o la 1480. Adicional, puede enviar un correo electrónico a saludsobreruedas.edu. Y con mucho gusto le atenderemos y le explicaremos lo que tiene que hacer. Y si es una comunidad que no sabe si está siendo considerada o no, y que algún líder comunitario, ¿verdad?, porque ocurre, hemos, en EDP University se han hecho muchas iniciativas con el doctor Vargas Bidot, ¿verdad? Y hemos ido a comunidades en su momento, fuimos a muchas comunidades y nuestros estudiantes participaron, ¿verdad?, con su iniciativa comunitaria. Pero si hay un funcionario de alguna, ¿verdad?, porque todas estas comunidades en el centro noroeste, centro sur, como Villalba, ¿verdad?, en el interior de la isla, y en las costas también, porque en Humacao ocurre igual, pues tienen unos líderes, y en San Juan eso pasa en todos lados. Tienen líderes comunitarios, ¿verdad?, que están ayudando y están buscando formas de darle servicios a sus comunidades. Ellos también pueden comunicarse y ustedes los orientan para ver si ellos tienen la cantidad necesaria o la población pertinente, requerida o particular para poder participar de Salud Sobre Rueda. Pues mira, el grupo de Salud Sobre Rueda ha tocado puertas en todos los municipios en Ayuda al Ciudadano. En Ayuda al Ciudadano allí nos dan toda la información de los líderes de barrio, todas las personas que pueden ayudar, los teléfonos de égidas, los teléfonos de centros de ancianos, los teléfonos donde las poblaciones mayores de 65 años aumentan, porque, miren, la población de viejos en Puerto Rico es alta. Número uno, la situación económica ha provocado que muchas personas jóvenes con hijos vayan a Estados Unidos y dejen a Puerto Rico. ¿Quiénes se quedan? Los padres. Los padres que son viejitos. Entonces, tenemos que un volumen alto de personas mayores está y que necesita de esos cuidados especiales. Así que se necesita gente que quiera estudiar enfermería, pero con ese compromiso, con esa sensibilidad, que pueda ayudarlo de forma correcta y que la persona que reciba el servicio diga valió la pena que esa persona me pudiera ofrecer la ayuda, porque gracias a ella o a él he mejorado muchos aspectos de mi vida en el área de la salud. Así que todas esas personas, si tienes duda, por ejemplo, surge que hay una comunidad que está interesada. Nosotros tenemos un itinerario, porque es una unidad móvil para tres áreas, ¿verdad? San Sebastián, Villalba y Manatí. Sí, pero programamos. Mestey, perdona que te interrumpa ahí un momento. Como yo sé, me imagino cómo cortaron el bizcocho de nuestras cinco unidades académicas. Digamos, desde San Sebastián, ¿qué pueblos se van a cubrir en esas comunidades? Pues mira, nosotros estuvimos, te voy a decir el lugar que estuvimos la vez pasada, en el sector Cerro del Sombrero, Barrio Salto 2 de San Sebastián. Estuvimos ahí y dos pastores nos ayudaron un montón. Imagínate que hasta las altruzas nos dieron desayuno a todos los participantes que estaban allí. Perdóname, Mestey. Las altruzas en el recinto de San Sebastián, eso es otra cosa. Sí, pues es especial. Yo no, no. Otra cosa, otra cosa. Y te iba a decir que el Cerro del Sombrero, que el doctor Juan Avilés debe estar por ahí, es conectado. Cuando el huracán, y que aquí habían estudiantes, ¿verdad? Out of State Tuition Students, que son nuestros famosos magaeños, que son los estudiantes de enfermería, que vienen desde Estados Unidos a estudiar, latinos en Estados Unidos, que vienen a estudiar enfermería con nosotros, estaban aquí, allá arriba, en el Cerro del Sombrero, se iba Juan Avilés a buscar señal con su celular para que las personas pudieran, cuando no fue precisamente a la radio, a la Red Broadcasting, y a través de esta bendecida emisora de Radio Grito, fue que Juan Avilés pudo dejarle saber a todo Puerto Rico, para que le dejaran saber a nuestra provos, y a la presidenta de EDP, que en San Sebastián la gente estaba bien, y que el recinto estaba seguro. Así que sé lo que significa esa marrea del Cerro del Sombrero para la institución. Todo el mundo sabe las alianzas que tenemos con las altruzas y con la Casa Pepinada de la Cultura, que son enlaces extraordinarios. Así que continúa y disculpa. Sí, y lo que te quiero decir es que se ha dedicado dos días para San Sebastián, un día para Villalba y dos días para Manatí. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, Villalba que se le dio un día, tiene otras comunidades que le interesan, voy a estar alternándola, pero a todas se le van a atender. Perfecto. Y esto corre, las comunidades corren, ese itinerario es semanal, mensual. Pues mira, ya está semana, la otra semana tenemos otra. Esto es continuo y va en aumento. ¿Por qué? Porque nos estamos dando a conocer, estamos abriendo camino. No es fácil, pero yo sé que lo vamos a lograr. Y Salud Sobre Ruedas va a ser un recurso tan necesario que hemos estado necesitando, ¿verdad? Especialmente en el EDP University con esta particularidad, repito, de conectar con nuestras comunidades desde otra perspectiva académica, pero a la misma vez para fortalecer lo que es nuestro proyecto Servicio al Paciente, que es nuestra empresa auxiliar del SAP, como nosotros le llamamos, que precisamente trabaja con estudiantes de enfermería y los profesores, porque es un proyecto que está supervisado por un profesor de enfermería o una persona, ¿verdad? O una persona cualificada en enfermería y que da unos otros servicios que luego hablaremos de SAP, pero que da otros servicios precisamente al paciente en apoyo a los familiares, en apoyo a unas rutinas diarias, mientras el estudiante va o sigue adquiriendo destrezas, sigue adquiriendo prácticas y siga atendiendo una población de alta necesidad. Así que como les dijo Mestey al principio, este proyecto ha sido diseñado para precisamente mostrarte a ti, estudiante actual de enfermería de EDP University, o a ti que estás pensándolo y no estás seguro todavía, como dijo Mestey, hace falta enfermeros, hace falta muchos enfermeros, y hace falta personas comprometidas con la profesión de la salud. Y hace falta especializarse en unas áreas. Yo creo, hay unos peritos en la industria, ¿verdad? Que dicen que los nichos no son buenos, etcétera, etcétera, pero yo creo en los nichos, porque los nichos te dan, mira Mestey con la simulación, uno se convierte en un referente y se convierte en un perito, y eso te da una ventaja dentro de una industria que cuando hay que montar un laboratorio de simulación, ¿a quién alguien le va a preguntar en EDP University? Mestey. Cuando ahora mismo este proyecto de salud sobre ruedas, que ella se tomó ese tiempo con Carmen de diseñarlo, montarlo, escribirlo, como ella dijo, montar su propia empresa para un bien común, ¿verdad? Que era esta propuesta, pues ese es el mismo conocimiento desde la práctica que se le está dando a los estudiantes. Así que si usted va a estudiar la enfermería, ¿a dónde va a estudiar la enfermería? A EDP University, en su recinto de San Sebastián, de Atorrey, su centro universitario de Manatí, de Humacao, y de Villalba, porque ahí tiene los recursos para hacer su grado asociado, su bachillerato, y si ya usted tiene un grado asociado y un bachillerato, y quiere, y esta es una pregunta que te voy a hacer que me va a meter en camisa de once varas, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero pues yo estoy acostumbrada. Si usted ya tiene un grado académico en enfermería, y quiere hacer una maestría, tenemos las maestrías de cuidado crítico, y trauma, gracias Mestey, y trauma en el recinto de San Sebastián y acabo de ver al especialista pasar por ahí que es el doctor Jorge Conchado que lo acabo de ver que va por ahí y por eso me recordé. Salud sobre ruedas y repito, yo sé que esto es una pregunta que me va a meter en camisa de once varas y ya Mestey está sonriéndose con que vendrá hay que velarla, pero sabemos que los estudiantes de enfermería tienen que hacer un proyecto de investigación, no conozco todas las dimensiones de nuestras maestrías y sé que salen de ahí unos proyectos extraordinarios, pero podría ser un recurso de estudio, de investigación para estos estudiantes de maestría en enfermería que tienen un componente de educación, ¿verdad? Este modelo, cuéntanos Mestey. Eso es así, este modelo provee las herramientas para identificar las áreas, ¿verdad? Poder identificar áreas de necesidad de oportunidad y de poder como personas ya con un nivel de maestría que pueden educar y pueden trabajar con la población que se requiera, que ellos soliciten, ¿verdad? Porque hay algunos que les gustan los viejos, otros les gustan los síndromes de Down, son muchas vertientes que hay en la comunidad y esta es una alternativa para hacer una buena investigación y de una vez si quieren las recomendaciones como montar su negocio, se les puede informar. y eso está, ¿sabes? Está espectacular y yo me imagino que después de lo que yo acabo de decir aquí, le acabo de decir a producción, yo adquiero mucho a mi gente de The Morning Show, pero esto es Red House Premium, así que esto no es The Morning Show, pero yo creo que ahí debe de haber, ¿verdad? Como que esa oportunidad para seguir diseñando iniciativas y quiero ir cerrando porque Mestay tiene mucho trabajo y ya se nos está acabando ella está como que Mayara, me dijiste 45 minutos, así que ya vamos a ir cerrando, pero yo quería traer este tema primero porque la iniciativa se inauguró la semana pasada, ¿verdad? Segundo, porque quiero que a través de Red House Premium tengan la oportunidad de conocer el proyecto, ¿verdad? Para aquellos que no pudieron estar con el estado The Morning Show o que no han podido escuchar bien sobre el proyecto, pero también porque nosotros, y repito, EDP University, nuestro auspiciador, que todo el mundo sabe que yo trabajo con EDP, así que por eso siempre digo nosotros, la institución está dirigida a convertirse en un facilitador de bienestar y de prevención, y hoy estamos hablando precisamente de prevención, de cuidado y de atención, ¿verdad? con nuestras comunidades. Próximamente vamos a estar hablando precisamente de bienestar, de prevención desde el bienestar, que es el proyecto que ya está inaugurado, se inauguró en febrero del año antes que no fuéramos para la pandemia, y tuvo que pararse todo y ya estamos retomando y ya estamos próximos a terminar el espacio en San Sebastián, pero ya nuestro espacio de Atos Rey está funcionando y está corriendo y pronto vamos a estar hablando precisamente de ese renglón de la prevención desde el bienestar, ¿verdad? que es el wellness at EDP y entonces que vayan viendo como dijo Mestey ahorita este diseño holístico que se ha ido desarrollando de forma como que natural dentro de la institución de ir uniendo iniciativas y de ir uniendo voluntades con la misma mira. Llegar a ti, llegar a tu comunidad como lo hacemos en NeoStudio en The Morning Show como lo hacemos en Radio Grito en Red 93.7 desde Red House Premium aquí también en NeoStudio buscando conectar contigo buscando que tú conectes con nosotros sí, para que estudies en EDP University por supuesto pero a la misma vez para que te beneficies de este proceso de aprendizaje humano de calidad humana que también es otro proyecto que prontamente van a estar escuchando por ahí de los proyectos de aprendizaje en servicio que es de precisamente cómo conectamos con nuestras comunidades y se los menciono porque yo estoy en uno de esos proyectos como nosotros conectamos con las comunidades para enseñarte a cuidarte para enseñar darte herramientas y a la misma vez encaminarte para ayudarte a mantenerte en bienestar para enseñarte destrezas nuevas que es lo que va a venir por ahí con aprendizaje en servicio y todo esto es porque nosotros somos una comunidad y desde Mestey ¿verdad? y salud sobre ruedas Mestey yo quisiera que le dieras un mensaje ¿verdad? de precisamente esa comunidad de salud que estamos generando en EDP University y para entonces pues yo dejarte ir para que termines tus informes y puedas bueno yo les quiero decir a todas aquellas personas que están escuchando en estos momentos y que realmente pues tienen el deseo de marcar diferencia ofreciendo servicios de salud EDP es la alternativa en el aspecto de que puede tener la oportunidad de mejorar tus destrezas con simulación y con pacientes reales y vas a marcar diferencia a la población que vayas a servir o sea que no importa donde tú estés EDP es la alternativa para que puedas mejorar académicamente y como profesional Mestey muchas gracias te deseo mucho éxito gracias tu proyecto sé que lo vas a tener porque sé lo meticulosa lo cuidadosa los estándares que has establecido para ti como profesional y para los proyectos con los que tú trabajas así que sé que vas a tener mucho éxito va a ser un proyecto que va a seguir en su crecimiento y que va a ser un proyecto de bendición para las comunidades desde su impulsador que es EDP University gracias por tu tiempo gracias por acompañarte gracias por toda esa información y si usted quiere estudiar enfermería estudie con nuestro auspiciador EDP University y puede comunicarse al 787-896-2252 que por ahí están los promotores que han pasado por aquí dos o tres veces hoy así que ellos están ahí buscando orientarte en todas las áreas y las dimensiones que necesites orientación están ahí pendientes al teléfono para poder apoyarles salud sobre ruedas búsquenlo en las redes busquen llamen a los números que mencionó Mestey ellos están ubicados físicamente en el centro universitario de Manatí en este momento así que igual se te olvidó el número llegas allí o llamas al centro universitario de Manatí y allí les van a poder ayudar gracias por acompañarnos una semana más aquí en Red House Premium con la conversación del diseño la educación y los espacios y cuando hablamos de espacios también hablamos de los espacios exteriores y precisamente ahí es donde va a estar salud sobre ruedas en los espacios exteriores así que hasta la semana que viene nos vemos y gracias bye Michelle está gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz auspiciado por EDP University recinto de San Sebastián todos los miércoles a las 3 de la tarde chao a las 3 de la tarde ¡Gracias por sintonizar!